La zona Sierra Costa de Michoacán es una zona azotada por la violencia debido a actividades extractivistas y la operación de grupos criminales como los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En este contexto, el pueblo Nahua de Santa María Ostula formó una guardia comunitaria, de la cual tres miembros han sido asesinados tan solo en lo que va del 2023. En enero de este año, los guardias Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados, presuntamente a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, el comunero Juan Medina fue víctima de homicidio tan solo tres meses después. En total, el pueblo Nahua ha registrado 39 muertes y cinco desapariciones desde el 2008. Cuando reforzó sus actividades de defensa del territorio. Ha sido la Guardia Comunal la que ha permitido esta defensa, al grado que pese a los homicidios de comuneros y miembros de la Guardia, Santa María Ostula se ha convertido en un refugio para personas desplazadas de municipios aledaños, que también son asediados por la violencia y los grupos criminales. Pues tan solo en el 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró el desplazamiento forzado de 13.515 personas en el estado de Michoacán, de las cuales cientos provenían de los municipios vecinos de Aquila, como Cualcomán de Vázquez Payárez, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Chinicuila.